Día 2, tratando de no ser una embarazada fodonga. Hola hermosas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Nanis y pues bueno, vamos a maquillarnos. Ahorita voy a empezar con la cejita, chicas. Ahí está. El día de ayer, bueno, este video lo estoy grabando día domingo. No sé si lo voy a subir hoy domingo o después. Pero, ayer, sábado, fui a casa de mi mamá a verla por el Día de las Madres, etc. Y pues sí le gustó mucho lo que le di. Vi a mi hermana, a mi sobrinita. Tengo una sobrina, chicas, pero que creen que está bien chistoso porque es mi ahijada. Miren, me apliqué cremita para hidratar mi párpado. Entonces, se acerca mucho con mi hermana, la más chica que yo tengo. Con ella sí se acerca porque la reconoció. O sea, no sé, está raro, así pueden pasar dos, tres meses. Y ella la reconoce y a mí no. Y yo estaba de que, pues es que casi no la veo. Y como, pues es mi única sobrina. Y es que ella se parece mucho a mí. Yo estaba de que, ven, abarrió. Que estaba que la quería abrazar y abrazar y ella no quería. Y ella me dice, mamá, es que es porque estás embarazada. Y digo, no manches, sucio, ¿desde cuándo quiero ver a mi niña? Dije, pues ya ni modo, ¿no? Y ya llegó un momento en el que se me acercó y me jaló de la mano. Tiene dos años, no, tiene una, va para dos años, ¿no? En septiembre cumple dos añitos. Y me jala y me dice, me dice, si me habla. Bueno, más o menos, habla poquito. Pero me jaló como que, así como con una vocecita, ¿no? De que fuera con ella. Porque me agarró de la mano. Y ya fui yo con ella. Y algo me estaba señalando, no sé. Pero fíjense que me jaló como dos, tres veces. Como tres veces me jaló, muy chistoso. Entonces mi mamá agarra y me dice, va a ser niña tu bebé. Niña, mujer, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Y dice, no, que ya ven las creencias, no sé qué tan cierto sea. Pero me dice, pues es que está muy pegada a ti esta ámbar. Y le digo, pues quién sabe, le digo, ahora sí que lo que sea, ¿no? Le digo, no sé, porque aquí donde yo vivo, vive una de mis tías. Y esta tía que yo tengo, tiene dos hijas. Entonces su hija, la más chiquita, que todavía es como una bebecita, tiene tres añitos. También me jala, chicas. Y es que ahorita ya estoy empezando a cansarme. Si se dan cuenta, como que hasta para hablar se me va el aire. Se siente bien feo. Entonces, este, me jala de la manita y me dice, ve, vamos a jugar o así. Y yo de que no, no quiero. Quiero descansar. Pero pues ya cuando puedo, voy un ratito con mi prima y así. Entonces está chistoso. No sé qué tan cierto sea eso de que si las niñas se te pegan, va a ser niña. Si los niños se te pegan, va a ser niño. Entonces no sé. Porque yo sabía que era al revés. Entonces no sé. A ver ustedes, díganme qué piensan. Pero sinceramente, chicas, no sé qué tan cierto sea pues eso de las creencias de antes. Por ejemplo, igual a mí mi abuelita me dice, me dice mucho de que este, ponte tu listón rojo. Y o sea, como antes, ¿no? Que por el eclipse, que por las, la luna llena, ponte tus seguritos, cosa, algo de plata. No tengo nada de plata, pero pues sí me protejo, ¿no? Por cualquier cosa, o sea, yo no lo tomo a mal. Traigo mi mano aquí porque aquí traigo el micrófono. Yo no me lo tomo a mal porque pues digo, se preocupan por mí, ¿no? Y pues digo, bueno, pues está bien. O sea, yo les hago caso en ese aspecto. Pero no sé qué tan cierto sea. O sea, pues tampoco una pierde mucho o pierde nada pues haciéndoles caso, ¿no? Y pues igual este, no sé qué tan cierto sea si las niñas se peen contigo, si va a ser niña o si va a ser niño. No sé. Pero bueno, vamos a continuar. El color de hoy va a ser un tono lila. Entonces me voy a maquillar como en tonos lilas. Entonces, cuando es así como Get Ready With Me, son maquillajes pues X, o sea, sencillitos, no llevan un orden. Nada más agarro y como vaya saliendo la cosa. También el día de ayer, les digo que fuimos a ver a mi mamá, a mi suegra. Este, mi suegra me dio una cajita de chocolates. Y yo, ¡ay, qué bonito! Como que mi suegra siento que me quiere mucho. Yo también la quiero mucho, chicas. Antes como que siento que chocábamos, pero yo nunca le falté respeto, se los prometo, se los juro. Yo nunca le falté respeto porque es la mamá de mi pareja, o sea, no. Y aparte yo no soy de ese estilo, ¿saben? Nunca, nunca. Yo creo que es eso también. O sea, que yo nunca le falté respeto, nunca le faltaba respeto. Yo siento que también es eso, ¿no? Del por qué me quiere mucho. Entonces, este, pues me dio una cajita de chocolates. Y yo, pues, sentí bien bonito. Yo, ¡ay, qué padre! Y mi mamá, cuando la fui a ver, ella también me dio. Ella me dio un perfume, fíjense. Y yo le pensé, o sea, yo no me esperaba, pues, recibir nada. Porque está bien chistoso. O sea, yo le digo a mi viejo de que, ¡felicítame! Y ya soy mamá. Y dice, no, hasta que tengas al bebé en tus manos. Y yo de que, pues, si ya lo estoy cargando, ¿no? Ya lo traigo aquí conmigo, en mi panza. Y me dice, no, hasta que lo tengas ya en físico. Y yo, ¡uy! Bueno. Entonces, pues, yo me quedé con esa idea, ¿no? De que, pues, todavía no soy mamá, o no sé. Hasta el otro año, ¿no? Que ya tenga mi bebé conmigo. Y este, y ya, pues, no, fíjense, mi chistoso. O sea, mi suegra pensó en mí, mi mamá. Ni mi viejo pensó en mí, fíjense. ¡Qué gacho! Pero, pues, está bien. Se vale. Nada más que el otro año ya no se la perdono, ¿eh? Me tiene que dar regalos sí o sí, aunque no sea su mamá. Pero sí. Miren, esta sombrita, como satinada. Está muy bonita. Mi hermana le dio maquillaje a mi mamá. Y le dio una sombrita monocromática bien hermosa. Que yo le dije, ¡wey! No, mames, tienes que darme regalo de cumpleaños a mí. Vamos como con un moradito un poquito más profundo. Pero nada más aquí, chicas. No subirlo tanto para que no se pierda mucho el color lila. Creo que mi vestida es lila. No sé. Y no voy a salir ahora, chicas. Pero sí vi que les gustó como mucho este contenido de que... Pues yo les platico sobre mi embarazo. Y me arreglo, me maquillo. Y pues creo que sí les gustó porque tiene más de 100 mil vistas. Entonces digo, pues está chido, ¿no? Yo también no pierdo nada. Me desenvuelvo con ustedes. Me desahogo. Y de paso, pues me arreglo. Cosa que no hago, chavas. De verdad. Yo no sé por qué las mujeres nos descuidamos mucho cuando nos embarazamos. Y la verdad es feo. Yo me descuido, chicas, porque aquí yo no conozco a nadie. Entonces, este, pues... ¿Para qué me arreglo, no? Puedo salir hasta Fodonga por la comida. Y aquí, pues, nadie me conoce. Entonces, pues está chido. Pero no está como que del todo bien. Miren, me agregué brillitos. ¿Qué viene de mi paleta? Aquí, esta es la paleta. Ignoren lo cochinento. Es que luego a los hombres ya no se les quita. Este es de Beauty Creations. Es la paleta Yasmin. También mi hermana, la que ya tiene a su bebé, me dijo ayer que haga revelación. Y sí quiero, chicas. Pero mi novio es de la idea de que... Es que a mi novio no le gusta hacerle el centro de atención. No sé por qué. Es muy penoso. Es penudo. Es muy penoso. Entonces, pues, yo le dije de que yo también quería. Pero él me dice que tal vez sí, pero sería algo más familiar, ¿saben? Y yo también siento que sí. Sería algo más familiar. Siento que como que todos están muy emocionados con mi embarazo. Porque, bueno, llevo siete años con mi pareja. Ya voy a cumplir en diciembre siete años. Entonces, no nos animábamos, ¿saben? No nos animábamos de que sí, sí o no. Entonces, ahorita de que, pues, ya por fin ya sabemos que sí. Pues todos están bien emocionados. Y como que está muy esperado este bebé. Esperemos que todo salga bien primero Dios. Eso sí, chicas. Yo soy una persona de mucha fe. Yo respeto las creencias de cada quien. Y yo soy una persona de mucha fe. Yo soy católica. Y siempre voy a la iglesia. Bueno, no siempre voy dos veces al mes. Pero yo sí de ley tengo que ir cada mes. ¿Por qué? Porque, pues, este bebé de hecho lo pedí con mucha fe. Yo siento que también fue eso. Vamos con el polvito. Súper rápido. Y es que también yo siento que cuando de verdad quieres y anhelas algo, tienes que pedirlo con toda la fe y con todo el corazón del mundo. Y se te cumple, chavas. Y de verdad que sí. Pues yo a la primera que lo intenté quedé embarazada. Porque de verdad, o sea, yo soy de las chavas, de las chavas que se cuidaban. Yo sí me cuidaba. Este, pero no tenía ningún dispositivo. O sea, yo me cuidaba nada más así. Este, pues ya saben cómo. Este, y pues no, o sea, nunca tuve la intención hasta que ya de repente dije, no, ya. O sea, yo tengo 23 años. Mucha gente no me lo cree porque de hecho ahorita ya me veo más grande. Pero cuando me pongo muy flaquita, me pongo a dieta y todo eso, me veo como de 18. Pero no, así ya, ya tengo 23 y dije, ¿es ahora o nunca? Voy a agregar un poquito de iluminador. Yo creo que nada más me voy a sacar fotos porque les digo que ni voy a salir. Miren, ya me pinté la boquita. Me cambio y regreso. Miren, chicas, pues este es el vestido. Y pues el bebé o la bebé hoy se asomó de más. Eso sí, ya no tengo nada de cola. Toda la que tenía desapareció. Pero bueno, hermosas, pues así quedó mi outfit. Nos vemos en otro próximo video. Las amo. Bye.